Música Estoy muy feliz, estoy muy contento Hoy va a ser un buen día Porque hoy viene el inspector Va a inspeccionar la patrulla Va a checar que todo está en orden Que estemos siguiendo el protocolo Pues yo estoy muy confiado de que todo va a salir bien Por eso estoy muy contento, nos van a regresar nuestras placas Nos van a quitar nuestra suspensión si pasamos Y pues ahora si, no hay manera de quitarlos Lo puede echar a perder Hoy viene al dentista Y me gusta cuando me pica nada Que me atropelló ese menso Mira, me saca un diente Es que como muchos dulces Y entonces ahorita ya me siento bien dormido Yo creo que ya me voy a ir a dormir Porque hoy no voy a trabajar Nada más tengo que esperar al Carlos Para que se aparezca Llega tarde como siempre Ahí viene ¿Qué pasó? Hola ¿Estás bien? Estoy bien Acuérdate que es un día especial, eh Hoy es un día especial Hoy es un día muy importante ¿Por qué estoy confiando? ¿Eh? ¿Eh? ¿Carlos? ¿Eh? ¿Qué hablas así? ¿Cómo? Carlos Mira ¿Carlos? ¿Qué traes? ¿A dónde fuiste hoy? ¿Carlos? ¿El dentista? ¿Te pusieron anestesia? ¿Te pusieron anestesia? ¿Qué de la chingada? ¿De todos los pinches días? ¿Tienes que ir hoy para ir al dentista? ¿No puedes ir mañana? ¿Qué te dije ayer? ¿Mañana viene el inspector? ¿Mañana viene el inspector? ¿Y ese día dijiste? ¿Tú pensaste que era una buena idea? ¿Ese día voy al dentista? Sí, porque el inspector me vea bonito ¿A dónde vas? ¿No te vayas? ¿No te vayas? Carlos ¡Para acá, estúpido! ¡Para las madres, Carlos! De todos los días que tenías que estar bien en tu juicio Te obligaste hoy para ir al... ¡Carlos! ¿Dónde? ¿Para ir hoy al dentista? ¿Para hacer tus arrugadas? ¡Ah, sí! Vamos a hacer algo ¿Yo? Carlos ¿Dónde? ¡Veme bien a los ojos! ¡Estoy viendo! Aquí estoy, estúpido Es que traes lentes, a ver Ahí me veo yo Mira, vamos a hacer esto Déjame hablar a mí Y tú dedícate nada más a manejar A manejar Tú maneja el coche ¿Se sube el señor? Se sube el señor Tú no dices nada Ahí viene Ahí viene Ahí viene No me peguéis Buenas tardes, jóvenes Muchas, muy buenas tardes, señor inspector ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Alan Pichardo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡No, ma! ¿Ya viste, Pichardo? ¿Qué tal, jóvenes? Es el de los pollos El de toda historia El que se viste de pollo El que se quiere robar a Woody, ¿no? No, no, no Es el señor de los pollos Es el señor de los pollos ¿Va a venir algún pollo? No, señor No va a venir ningún pollo No va a venir ningún pollo Está bromeando Ahora, si va a venir un pollo Esperamos al pollo No, no, hay que terminar el pollo Que hay espacio para el pollo Sí, 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 hay espacio Pero no va a venir Hoy no Señor, ya Ya tengo mi cintura en puesto Hay que contar el del 5, ¿va? Una planeta del fin Claro El examen El del fin La licencia de la patrulla en orden La licencia de la patrulla Sí, la licencia de la patrulla ¿En orden? Todo en orden Todos nuestros papeles están aquí en este folder Todos nuestros papeles están aquí Aquí los guardamos para que estén seguros En este folder para que estén segurísimos La revisión cada seis meses La revisión cada seis meses Claro que sí, cada seis meses, señor Soy un caballito Sí, sí, está bien, ¿verdad? Sí, sí, siempre Sí El de champion El caballo durado Vamos a bailar, pichardo No, 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 no es el ridículo Vamos a bailar Está payaseando, señor No le crean, no le crean Miren, sin manos Miren, señor No, con manos, con manos, pendejo Con manos ¿Está bien? Sí, sí, sí Sí, sí Así huele siempre Huele raro Amugre, señora Amugre Amugre de chiquito Me vestían de niña ¿Qué está pasando aquí? El joven El joven claramente Está bajo los efectos De las marihuanas ¿No? Ven, 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 ven Atínalo el precio Como el cuantón y el regil Te acabas de ganar un auto Patrocinado por juguetería El pollo AL Tú eres el pollo AL Ya lo viste, pichardo Eres el pollo AL No, señor No, no es el pollo AL, cabrón Eres el pollo AL Este brother se las tronó, ¿verdad? No, señor Mire, lo que pasa es que Es que le voy a confesar ¿Qué está pasando? Confíesele Quiero que me disculpe Porque Disculpele Pues este Lo que pasa es que le acaban de sacar La muela del juicio La de la justicia, tonto Mi boca bit me Batman Y Superman Y la mujer maravilla Y Spider, mire Me conformo que aunque No nos dé los papeles No nos dé las pistolas Me conformo con que no nos quite La... Nuestro trabajo Mire, señor Pichardo Yo entiendo cómo es esto De los procesos Y la burocracia No se entiende Que son canijos, ¿no? Está bien Está bien Su secreto va a estar a salvo Solo conmigo Solo conmigo Muchas gracias, señor Muchas gracias, sí Muchas gracias Porque yo soy papas Dale las gracias, pendejo Dale las gracias Gracias, pollo, sal Que no seas un pollo Muchas gracias, señor inspector Para la próxima Le juro que vamos a estar Él va a estar en su juicio Yo voy a estar Como siempre, siempre Espérenme, espérenme un momento Espérenme un momento, señor Me están hablando ahí de la... ¿Es Dios? Es Diosito Creo que le está hablando de Diosito Sí, bueno Porque... Una vez yo estuve ahí con Diosito Y me dijo ¿Qué pasó, señor? ¿Estás bien? ¿Te vas a morir? ¿Estás tontito? Señor inspector Pero estás bien Sí, estamos nosotros Aquí en la patrulla Sí, dile al inspector Que estamos con el inspector No seas menso Eh, no, señor Que en 15 días Va a ser nuestra evaluación Está bien, señor En 15 días lo veo Entonces ¿Y entonces De los pollos, quién es? Eh... Chavos Pues ya que andamos En confianza, ¿verdad? ¿Estamos en confianza? Sí, mira Te voy a contar un secreto Yo una vez Cuando era chiquito Agarré mi pipí Y me lo escondí Me hacen las piernas Y en el hoyito De mi pipí Y jugaba a ser niña Bueno, ya que estamos En confianza Confianza Sí, platícanos Porque somos amigos, ¿no? Sí, somos amigos Hombre, honesto No somos quienes No, somos amigos Somos amigos Es que, mire Eh... Pues yo acabo de matar A mi mamá Miren, aquí la traigo Aquí tengo a mi jefe Ahí traigo a mi jefe Me quiero entregar Porque la verdad Es que siento que Pues lo voy a volver a hacer Porque Ya lo he hecho como Como 15 veces Como 15 veces Y no lo quiero volver a hacer, ¿no? Sobre todo Pues hoy que fue mi jefa Y dije, no, pues mi jefa Sí, sí, ya está mal, ¿no? Ya está mal Pero somos cuates, ¿no? A ver, yo ya le hice el paro Con lo de la inspección Sí, pero soy inspector Pero somos cuates No somos cuates Acabamos de matar a tu mamá No somos cuates ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es tu mamá? ¿Es tu jefa? No seas puerco, Carlos ¿Qué chingados te pasa? Soy muy rico, tu mamá Es mi jefa No te la comas No te la cortas Somos cuates No te comas a mi jefa ¿Por qué la cortas? Chance got a new job Employed as a box Over these two slobs Named Roy and Moss A dynamic go-getter A genius And a man from Ireland So you better like Weakness Cause the lesser Ain't frightened Employees Rent home in the streets He's in the money